Qué bonito es el puto juego tío, eso no se lo quita a nadie. Sí, sí, sí. O sea, si es por, sobre todo una cosa que te recomiendo mucho para adaptarte al movimiento, pásate la campaña. La mejor manera para saber si el juego te va a gustar es pásate la campaña. La campaña tiene posiblemente uno de los mejores mundos abiertos de la historia en contenido. Es arte. No, 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 no. No era ni por aquí, me he distraído con el pavo ese. Porque había visto algo raro. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez en valentín vamos a aprovechar y vamos a comprar algo de comer. Ahora en valentín comida decente. Me puse cómodo, perdón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así aprovecho y ves un poco el mapa del juego. Y la versión normal también. La única versión que quita algo es el online que quita la historia. El juego base ya tiene el online. El online nunca va por separado. O sea, el online va por separado. La historia no. La historia siempre va con el online. Perdón, me he hecho la picha un lío. Perdón, perdón. Sí, yo la versión que tengo es la Special Edition. Vamos a intentar... a ver si cuela. Volver a... a la charcutería, a ver si cuela. Vamos a intentarlo. Pues si lo voy a hacer... espérate. Voy a comprar algo para cepillar al caballo, tío. Te creo que no lo tengo. ¿Cuánto cuesta? No sé cuánto cuesta. Pero es tanqueable, eh. Ah, no, no me refiero a eso. Es que me salía que puedo comprar la esta. 22. Está bien de precio. O sea, porque a ti te interesa la campaña. Si te interesa la campaña sí que te recomendaría pillar esa. Aunque no hay nada en especial. En especial. Te lo digo yo que la tengo desde que salió. Y costaba exactamente lo mismo que la edición normal. Da igual pagar 20 que 30. No, claro, eso sí. Pues si te da totalmente igual, está bien. Píllatelo. Ya solo por la campaña 30 pavos está regalado. La campaña yo tardé... Semana y pico. En pasármelo. Y yo soy de los que jugaban mucho tiempo. Hoy voy a hacer un especial mucho más largo porque tengo mucho más tiempo. Pero normalmente no estoy tanto tiempo. ¿Cómo puede hacer tanto frío aquí, tío? 6 grados. 5 grados. 6 grados. 7 grados. 7 grados. 6 grados. ¡Vamos! 8 grados. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, aquí cuidado ¡Gracias! ¡Fupe! 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 Ah, solo se puede llevar uno Eh, solo se puede llevar uno Ah, no, las de instant gaming suelen ser siempre Rockstar Ah, no, las de finales En plan, si juegas, si compras cualquier cosa de Rockstar Siempre va a ser en Rockstar Ah, no, las de finales Esa es Ya se empieza a utilizar El registro de entrada y salida El sheriff Ah, no, las de finales Vale Ah, no, las de finales Vamos Tú, tú Tú ya has entrado en el server Ya tienes todo listo Va a estar gracioso porque Tu personaje y mi personaje se conocen No, las de finales Si, de todos modos ahora voy a Blackwater, si nos encontramos te explico como funciona Pero te digo desde ya que funciona por link, así que ve haciendo una foto a tu personaje, una foto literalmente ¿Habrá suerte? Si no me compro un queso, aunque sea aquí Compro un queso La pena Quiero un queso, muchas gracias por el queso A lo mejor se lo ha comido un oso, eh, que puede ser Que antes vine aquí y poco más y me como un oso, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!